¡Cumpliendo el mandato del priismo guanacuatense, les pregunto al compañero Santiago García López y a nuestra compañera Luz María Ramírez Cabrera, ¿protestan cumplir y hacer cumplir los documentos básicos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo de Presidente y Secretaria General para el que han sido electos con patriotismo, responsabilidad, honradez y eficacia, contribuyendo a la unidad y fortalecimiento del priismo guanacuatense y sujetos a que el partido y subrayadamente a los militantes se los demanden o se los reconozcan? ¡Enhorabuena! Gracias. 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 Gracias.